Amigo Coscu, lo que te cuesta la dejé en coma porque no es la matante. Amigo, soy el PEOR EQUIPO. No, paren, paren, están usando las globales como LORTO. ¡SOY UN PEDACO DE NAZI! ¡SOY UN PEDACO DE NAZI! ¡SOY UN PEDACO DE NAZI! Che, ehm... ¿Qué ganas de regalarle un Rammus de flores a alguien? ¿Qué ganas de escuchar de Rammus? Nadie dice, Vanena, si somos fakers. ¡Dios mío! Vanen yazo. ¡Globales! ¿Globales? ¿Pero la botlane qué global tiene? Escuchá, si querés te dedicar tu jungla. No, 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 pasa que no tengo ese, me acabo de dar cuenta. No sé, pero no haces agua fiesta si no nos cagues de nuevo la temática. No, no, no. ¿Les sirve rumble? Dale, no, amigo, dejá de cagarla. ¿Una global? No tengo, no tengo... Es que esta cuenta no tiene campeones. Dame cerate y juega cartas. No tengo cerate. Una global, te pido por favor. A ver qué clase de global... A ver qué concepto de global tenés. Oh, madre mía. ¿Ahí? Va, dale, dale. Juega, juega. Rampa, lo intenté. ¡NiPada! 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 El arroz con la Hibichuela... ¿Seaco no tiene Forsh? Es que es una fiesta, boludo... Ah, pensé que no se invadía porque estaban todos fk ¡Ah, pensé que no se invadía! Uff, salió de la nada ese Karen. Como el video de Lordbile. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¿Exhaust acá? ¡Exhaust acá, amigo! Me lo estoy guardando mucho, pero porque no sé si va a la pena. Pero ¿qué está pasando? No tenemos ese... Si es que un exhaust igual un flash. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Lade! 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 ¡Dale! ¡Lade! 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 ¡Dale! ¡Lade! ¡Eh! ¡Para esto el pibe! ¡No caería! ¡Aguarda el Q de la luz! ¡A que cosecha! ¡Ok! ¡Rey! 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 ¡Eh! ¡Guardiante el mío! ¡Silao! ¡Si! ¡Aquí! ¡Amigo creo que hice mucho daño de ganar con la partida! ¡No pare que a cruz! ¡Vamos! 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 ¡No lo que poqueamos amigo! ¡Está vacilo por favor! ¡Jurame boludo! ¡Amigo! ¡El Six ese! ¡Está totalmente instantáneo! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¿De dónde lo tenés guardado? ¡Nada así! ¡Yo calía el Eight in Bay! Porque sabía que Six iba a meter unas bombitas y iba a sacar cosecha! ¡Guardiante! ¡Si! ¡Amigo! ¡No sabe la cantidad de daño que hice John! ¡Mamelo! ¡Es que tenemos Ashes! ¡Six! ¡Y Kartu! ¡Creo que tenemos en el mejor en medio del juego! ¡Muy gede! ¡Muy gede! Igual el team tiene una cantidad de Qs insanas gente eh! ¡Estoy en modo Kartu! ¡Mandioca! ¡Mandioca! ¡Choclo! ¡Batata! ¡Papa boludo! ¡Son las hortalizas C! ¡Por si no saben! ¡Ulora a mierda! ¡Boludo! ¿Quién se está cagando así? ¿Qué? ¡Me da mucho olora a caca! Me está lejos y yo no me cae así que fue seguro ¡Coscu! Ese bicho no me gankea ¿no? Te gankea ahora te meto un gank ¡Ah! ¡Me pilla la torre! ¡Me estoy parado! ¡Ahí te meto un gank ¡Buchéla! ¡Tanque tengo! ¿Puedo bucharla o qué? Puedes matar acá Ok ¡Buchá! Chapa 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 ¿Ya no? Madlita Shyvana boludo Digo lo que significa Chamend love and ride Digo por Dios Tengo guerra chicos Las globales.... El juego las globales empieza Let' get the stravar started Ohhhh.. Ayuda cerado Ayuda cerrado ¿Te mata? ¡A mí me lo escucha el pedo! ¿Lo puedes ultear? Yo a la leería la puedo ultear. ¿Hace falta? Los creeps, los creeps, los creeps. A ver, ultea. ¿Ulteas o no? Sí. Pero no lo mato, creo. Bueno, por las dudas. No te vi, no te vi. ¡Gela! ¿Vas a sacar placa ahí? Porque está el club de ellos. Igual yo no te quiero joder. Ok, la llevan hasta del otro lado, no importa. ¡Gela! 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 ¡Sí! ¡Esos son las globales! ¡Bitch! ¡El poder de las globales! ¡Bitch! ¡Todo de oro! ¡Bitch! ¡Soy queda 2.0! O sea, yo Goku pensé que le hacías a Gelao la R. Gelao se lo está borrando demasiado. Sí, sí, la verdad Gelao lo tenía que ultrar, pero yo pensé que él sabía. Igual Gelao se llevó un kill en vida, así que... Vamos a hacer sí Gelao, si querés. Te desligió la wave. No le pegues al barril. Voy a voltear un hit. Voy a voltear un hit. Voy a voltear un hit. Voy a voltear esta, cuidado. Chivan en todo, le robé toda la jungla, ¿qué hacía en todo? Literalmente se quedó para ver qué onda el pelotón. ¡JASY PINKMAN! Yo no tenía W, boludo. ¿Lo habías visto o tiraste por random? Yo lo dejé en coma y adiviné dónde iba a baquear. Pero amigo, cómo me seguiste, sos un god. Emma, voy a sacar... Sí, o sea, adiviné. Amigo, voy a sacar Blue Trinket para que eso no tenga que ser adivinando. Todos, Trinket. Va a llevar, va a llevar. GP último, todos ultimos, todos ultimos, todos ultimos, todos ultimos, todos ultimos. Ah, me la esquivaron. Pero matenme la lava, puta. Amigo, no llegamos, boludo, yo no tengo botas, soy un nazi, ¿cómo lo salvé a hacer? Soy un nazi. Sí, qué lulo. Amigo, matamos a cuatro, boludo, pero en grano, vale, laburan. Vamos a un nazi. Cómo labura la global. La bomba con tres piques. La bomba con tres piques se nega nazi. Ese tipo vio su muerte más lenta. Bueno, vamos Drake, vamos Drake, vamos Drake. Eh, 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 cena revive y ultea acá. Cena revive y ultea acá. 3, 2, 1, BOOM! Ahí, 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 ahí. Que se esta moviendo el pete de mierda Amigo Sossi Veni AXE 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 Veni AXE 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 Veni AXE 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 Buena Sissi, buena tranquilo guachin Tranquilo, nadie le dijo nada No, 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 no Sossi no juego mas Che, eh, eh, ayuda, globales en el dragon Me mata Oye, oye Sissi go Amigo, viene Amigo, viene y me roba el dragon, no lo puedo creer Como juega en contra, coge Pero perdón, estaba ayudando a hacer el rey de asesco ¿Como me vas a robar el dragon, boludo? Si es mio, pelotudo Yo lo hice todo yo, boludo Y bueno, es un muro de mierda Eh, esta, andá Tendrá la puta que te parió Iréle a mi, cuidado ¿Este? Che, este esta flayendo en cumple eh Ahi, la proxima, globales Si, estamos para meterlo en el league Yelao, creo que necesita ayuda No, no podemos ultiar a Iréle a Yelao Tendrá una ulti ahi para matarlo ¿Lo queres ultiar? Si, lo tiré a Yelao Pero no se si lo mató No, no se si lo mató Estoy ayudando a Yelao, estoy ayudando a Yelao Estoy ayudando a Yelao Tranqueo Un muro de llerao, calea algo Si No, no puedo hacer nada Oh si si, me cansó Tengo ulti en 30 Tengo ulti en 30 Tengo ulti también Va, retiro cameo Ahí Ay Igual no flasheeles tu No, porque no Trollee, trollee, trollee No llegue Amigo de Sautis fue en ese Si, fue en ese Pero para, que haces Lo pelotudo, golpe robaste toda la jungla La concha de tu hermana Ah, trollee la nadera frica Hola Grafo, saludos desde Chile Eres realmente un crack Estima, tiré una arro en medio, random Y tu arro lo mató Tengo 4k Una buena camara Gracias Marco Chan Voy por la segunda No, vos no Si, si Me segundias con una ulti en plan Son dos Estoy subiendo, me gusta la play Tengo Mejais chicos Ay, trollee Llego a pegarle un kit No, llelados No, llelados a P No, no Que paso Oh Es un pedazo de naziii Ay, quiero encaminarle algo a pos cusa, boludo Cállate la boca Ay Es un pedazo de naziii Se escapó a la mierda Es muy fácil escribir esas Q Tienes que cambiar esas skins ya Ah, lo peor es que esta en rango de cosco ahora, boludo Salí, salí, salí Le erras todo, mano Le erras todo, mano Ay, que bronca de jaddy tocar mis minions Yo soy el farmer En este team ¿Eh? Bueno, estamos a 4 de farm Y si vos es un taxeador de mierda, mano Yo sos un pedazo de nazi ¿Por qué me vas a decir eso? Yo me llevo las torres, pa Tengo rabas en el embate Las tarritas, papá Las putas Che, mirá quien queda abajo en CS, eh Y bueno, papá Yo tengo más que el participation Eh, te pase el puto No, no Si, seco es muy nazi Mirá lo seco Ah, igual lo puedo hacer a ti Ah, seco solo, ¿viviste a eso? No, 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 amigo No, ay, no Que pedazo de nazi Que pedazo de nazi Que pedazo de nazi Ay, grafo, grafo O sea, te poniste con la teor Si, hice todo bien Pero te poniste con la teor MIMESHAIZ Senna, voltea acá, ya Ya, pum 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 Ya, confía Oh, cometa Kitsukorch 4 de vida, no Si, no, no No, 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 no Me encanta como confías Me encanta como confías, amigo Amigo, soy omni... omniscientes No, 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 no No, 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 no No, no, no Es que Koku Siempre quiere farmiar nomás, boludo Re egoísta Re egoísta Perdón Figa, figa, figa Figa No, 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 que paso Soy muy nazi Soy un pedazo de 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 nazi Dale, dale, agarro Me enganche No tenes pedazo de doctor No lo tengo Allá hay una debida Acá Acá No voy a hacer nada Un poco ahí, tío Te ayude, te ayude, pero... Si, no... Amigo, déjame joder Tenía una Kaisa al lado La gorda Lux Le flasheé como un pedazo de nazi Esa Kaisa está agarrando todas las sobras, boludo Esa es la que juega bien Soy un pedazo de nazi Soy un pedazo de nazi Soy un pedazo de nazi Amigo, soy un fragmento de una partícula de un trozo de una porción de un diafragma nacional Un cachazo Una partícula soviética Una partícula soviética Una partícula soviética como mi pene No, vos... Ustedes vieron como... Es algo del amor foda A ver, el blue Ayy... Que los may, tío Vamos a tomar, llegado ¡Oh! Si se hizo muy rápido Me hace flash todo, cobre Tengo que cultear Tengo que cultear No, no, ayuda, eh Globales No quiero morir... Tengo que jade Hay el blue Uuuuuh Por favor Estoy yedó Yo no llego hasta allá imbécil ¿Qué pensás que tengo? No es el cañón ¿No? 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 ¿Qué tal? ¿¿Qué tal? No llego hasta allá imbécil ¿Qué pensás que tengo, boludo? ¿U? ¿Estás allá? ¿Nó? ¿Que es eso? De fuego, de baje De estos malditos Perdón? Amigos son el peor equipo Amigos, no tenemos que tirar, pero no se lo tiran, boludo Amigos, Six no ultio y cargó la partida Ulté a minions el tipo, boludo Y aun así simplemente tiene 5 minions más que yo Ese gelado va peta duro Cuantas cosechas tiene Six? 12 Son 20, choto Bum bum Dale Perdón? Podemos coordinar las globales, porque la verdad que son unos idiotas Estamos corriendo Que chile, venís, venís Pedazo de doctor Pero te cruzaste con la guarda puta Ay, caíste acá Voy, voy, voy Te mata la guarda puta Si, señor La guarda puta La guarda puta, amigo No, vamos a ultiá No, vamos a ultiá Va a mirar Raúl Va a mirar Raúl Va a mirar Raúl acá La ultiamos todos? Yo no tengo Vale arroba ahí Vale arroba ahí Igual es medio dudosa Era acá Si, es que le había apuntado desde acá en realidad No estaba apuntando, digo Bueno, vamos acá de Nacell Dale, dale, acá, acá, acá Lo veo, lo veo y quiero cosas Buenas, llegado Alguien Alguien que aporte un CC mas extremo, boludo 4 segundos ulti Che, saquenme ya Dejen de ser pussies Saquen stacks O sea, le loots Dale Mañana, boludo Que ulti tenemos, que ulti tenemos? Ignoren la Irelia Ulti en 9 Ignoren la Irelia, tipo, que fliteen Me choco la pizca Que... la Nshigana hace eso Otra pedazo de Nace Uento que el BSO Bueno nos vamos, bueno Vennen 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 A la H, otra vez Un puño Sigue Vennen 10 segundos 10 segundos Nos Usa Hawkshot 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, esto y vamos al Dragon Back Dragon ¡EU! ¡Tiren todos los lugares a mid! ¡Y alguien va a morir! Irelia? Irelia? Lax a usted, lax a usted, no te mata, no te mata Nice Guarda, guarda ¡Dame que hacen estos tipos! ¡Vamos! Estamos parándolo boludo Dale, 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 locales Que bestias Amigos, no pueden con esta comp Falta vaina local? No, estamos todas Estamos a uno de alma Vamos a medio, vamos a medio Vamos a alto sillo, vamos a medio, vamos a medio A alto sillo Son dos menos, son dos menos y están baqueando Acá, acá, hay que se regala Ese de no, necesito la asistencia boludo Bien Listo, tengo 25 stacks Ya me leí todo el libro ¿Alguien me pasa otro? Soy intelectual Yo quiero vivir mi vida de una nueva perspectiva Amigos, Cena Se salió del Draco ¿Acá? Esta, la doble ninja Y yo estoy Pero entremos acá, entremos como el gordo 1KR Sin ulti Sin ulti ¿Te ultio? Si, si, si Dale Date flash por no ultiarla boludo Guarda la R Un pedazo de nazi Un pedazo de nazi ¡Eh, eh, eh! No, p***, espera boludo, cualquier lado Ambio, tiré la boludo a cualquier lado Estoy haciendo que el hay Amplank, ¿Tienes R? ¿Está vos? La tiré a... Para poder salvarla Estoy intentando ir Estoy intentando ir ¿De quién vino? ¿Dónde estará la Irelia? ¡Pingueame a la Irelia! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Tengo ulti en 5, tengo ulti en 5 Jaja, Irelia pete Que... La rescabio Amigo, el poder de las globales está totalmente Insano EW, estoy MUY Fidiado Seguí farming a minion, cojo Epa No he movido, me voy a preguntar algo, boludo Hacia adelante Uhhh, el Kano se quitó Lo leo Chico, me caete esa allí Llegamos top, vamos top Vamo top con el gordo llegado Un gol ulti A mi me gusta jugar con el Arrow El Arrow es el local principal que tenemos Miren el gordo Garen ¿Cómo no sacan Mechayas, chicos? Dale ¿Cómo no sacan el gordo Mechayas? Regalense ahora ¡Eh, ayúdame! Me acabé un combo de... De a gorda esta Me tepeo la Irelia, boludo Ayudemos a B17 Uy, esta ¡Matenla! Tengo 25 stacks de nuevo Amigo, Koscu, lo que te cuesta la dejé en coma ¿Por qué no la mataste? Pará, boludo Porque me estoy escapando de la Irelia que me tiró un stun de nada, si Se la maté a la Irelia Amigo, que unas globales Pero... ¿Podemos usar las globales todos al mismo tiempo? Por favor, por favor, amigo Llegame pedazo de doctor Por favor Pégale un hit, pégale un hit, chelo Pégale un hit Escuchen, dejen que... Nos paramos todos en un bush acá Y cuando vengan a farmear los minions Pégale un hit ¿Me movieron? ¿Y caminé para el Fitching? No me moví El model mío Literal es un campeón tosco Nah Eh, te juro que sí Las ultis deluxe se dos chean free, boludo Si no estás en lo guiado, las dos chean free Y fire Amigo, gracias, Xilago, me reayudaste ahí ¿Por qué qué? Acá no me hiciste una... Ni un doctorado, me hiciste un pedazo de... Nooo, me tocaste la R sin querer, amigo Nooo, me tocaste la R sin querer, amigo Nooooo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Necesitamos la R, boludo Necesitamos la R, pedazo Xilago, ¿te animás a...? ¿Era un pedazo? Tipo, si se muestra Kai'Sa, ¿te animás a ultearla y combinamos las dos ultis? Creo que la mato Aguanten, aguanten, aguanten Nooo, nooo ¡Pegate, venate! Igual Xilago para sumarme a la Xilago Mineta Xilago, Xilago, Xilago Ay, ayuda, alien, global, global, global Para, 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 para No, premisa, para Para, 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 no, 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 no hagas eso, no hagas eso A mi vez Xilago le hará full vivida Tienes ganas de ganar Nada, 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 nada ¿Qué anda? ¿Querés ganar, guachín? Fue, hace las re boqueaba Nada, 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 nada en 30 Nada, nada en 30 Nada, nada en 30 Juntos, pobre, boludo Esto, pedazo de ultranesi Miren esta Xilana, fechequeando Ey, ¿pueden esperar? 33 segundos Xilana, Xilana? Ok, ok Nah, paren, paren, están usando las globales como LORTO Ayudame Xilago Juegan con la global de seco que ustedes se caen Te voy a voltear, te voy a voltear, te voy a voltear Ya, 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 ya ¡Para la R, la R, la R! ¿Cuál? La R de Irenia Ya la gasto, ya me la gasto a mi Ay, no sé Pará, pará Esto no tengo Mite, no tengo Mite Ok Un huevo Nah, amigo, oíste Esta alma es una poronga Acá, ayúden al gordo ultra Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, tengo ulti Oh, soy un buen Amigo, sobrevivió el pedazo Eh, 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 eh La Irelia hay que pararla, boludo Pusha el Mite Que buena escena que tenemos, boludo Ayer me llamó mi ex Y me dijo que... No, no, no se ha aburrido Ok, paren Vamos a AFK Nos paramos en un bush Cuando vengan a farmar un Minion Cuando nos van a buscar un Minion Dejen... AFK si quieren que coja un Minion Y participe Porque tiene una gana de farmar Que no te hacen ni idea Ya, me molesta Ok Ya soy la... ¿Qué onda? ¿Les cuesta ganar a 5? ¿Seco? F*** Qué flasar Mirate, mirate, mirate ¿Qué onda? ¿Cuesta ganar solo? Mirate, 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 mirate Mirate, mirate, mirate Mirate, mirate, mirate No, no, pero no mate Seco Pará, no, Seco no Vos putas locos No, no, no No, no Ay, eso No, no, no No, no, no ¿No estás escuchando lo que queremos hacer? La concha bien peluda No, no, viste Literalmente lo... Hago blue, hago blue, hago blue Espérenme Hago blue Pidazo de nazi No, qué pedazo de nazi Una verga Salen el varón, salen Uh, ultiamos al varón Ultiamos al varón todos ¿Tenemos el varón? Tengo trinker En un minuto tengo bullido yo, la puta madre No están, no están ¿Dejamos que lo hagan? Si, estamos todos ahí Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Dejen, dejen, dejen Paramitos en este bush Todos está acá, todos está acá Si vamos desde acá ellos van a querer venir a... No tienen guarda, van a venir eventualmente Quedamos acá, quedamos acá Igual un guarda de acá o algo así, boludo No tengo guarda yo Pero vaquearon, vaquearon Vengan, vengan, vengan Vengan, no tengan miedo Si acaban de vaquear ellos Pero no tenemos miedo, boludo ¿Estás en un cumple o qué? No, no, por favor ¿Estás en un cumple? Que no van a ir ¿Por qué? ¡Nos vamos a FK 3 minutos! Sin necesidad, nos vamos 3 minutos a FK Ah, pará, pará, pará ¿La vieron a la luz? No te vayas Dale, ¿qué hacés? Pero están gosteando ¿No ven como los snapean? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? Tiro la E y le tiramos todo a uno ¡Ay, ay, ay! ¡Todo lo vuelvo! No, esa es muy nace A la luz Igual muere Igual muere Tipo yo quiero matar sin un básico de Ashe Sin un tipo cualquier cosa No, vos Me hicimos pico Igual el Coscu está en un cumple No entiende lo que queremos hacer ¿Quién tiene pill para un pobre tipo? Que no te ulté, que no te ulté, que no te ulté Usted sos un calado Si, si, si Me querés quedar Me da vueltas, me lo te ultéa, boludo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale! ¡Dale! Hay que hacer el combo ¡Ah, ahora hay que hacer el combo! ¿No? Boludos, en medio ahora estoy Y no entienden ustedes Porque le falta ítems Porque son pobres Yo estoy full build hace 80 minutos Ya veo que malo que es ese Pero, ¿podemos hacerlo bien una vez? No, 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 no No, en serio, no, no ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡La salgo! ¡La salgo! No puedo poder Acabaron entre los dos Para aventuras Nah, nah Porque si hacemos eso Después lo minan en den solo Es verdad Es verdad Pero nos da exp a todos Y la verdad que a Yolado le falta bastante Está atrás todavía en CS, Grafón ¡WTF! ¡Pero! Seguro. ¡Suscríbete a leer! ¡Ey! Noooo Holy shiit no, este el vivido de mierda Dejen a que la gane No, la huele chileo me encanta Una mezcla de todo, una ensalada bien vegana Voy a la caiza y le voy a meter la ensalada en el horto EW con Ancestral lo matamos de, no sé, de ulti de cartoon nomás eh Ancestral, Ancestral, y ahí... EW Ancestral Me cagas a pelotudo, pelotudo, es un pelotudo Dice mierda por pelotudo, boludo, parado, idiota Tonto, tonto, tonto Salgo ulti, saco ulti Tengo pelotas de nadie Kaden me armó Vendí las botas No te pares en el coso, no te pares en el coso, no te pares en el coso, no te pares en ese sensor Eso es un pedazo de nazi Te dije no Vengo Para en el coso Ey ey, los puyamos hasta la base y en la base le tiramos todo el wombo gombo, eh ¿Sos tarado? O taradúpido La cara de down que tiene en este momento seco es increíble Si, si, vos lo echas marado arriba de la mierda, eso Como que se quedo que a Ray calculando lo que hizo Dale, 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 combo, combo A donde? Me hace, confiante, no me hace No, pero si se movaron, estamos muy negra ¿Damos Bora next? Easy boy Siendo Siendo A la vida de nadie la salvaron Pero soy un pedazo de nazi Bueno vaya bien un tontero Coochen, a alguien le quiere tirar agua, Kai'Sa La mato de verdad, Kai'Sa Nooo, no puede ser No, Parceco lo que acaba de hacer es imperdonable por el Doctor Chamaquix OK, OK. ¿Te animas GP a voltear ahí? Mirá Es imperdonable Amigos, murió a cinco kilómetros por este tipo A ver, matémonos abajo en la fountain La Irelia para atrás La Irelia, que quiere, que quiere AY, quiso y agarro Este, este Che, no es todo el carrito, boludo Che, me dejaban re solo a mi Déjame llegar, Lleguelago, la concha de tu madre No sé, se están toqueando Lleguelago, déjame pasar Lleguelago, lo estás toqueando hace media hora Tengo multidies Ay tu madre, dónde se pudo, allá está Nah, allá se pudo en Havana Se murió, se murió, se murió Ah, ¿eso ustedes era ancestral? ¿Qué pasó? Checo se paro en el cosito que Yo no tenia mate Y Checo se paro en el cosito que le daba visión Amigos, yo pensé que yo tenía ancestral Y me re estaba plantando contra todos No, 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 lo cagaron Amigos, típico de Coscu, boludo Yo no tenia mate, boludo, le dije Checo estaba en pija Típico, típico Ya, puta, te quedas de Nass Y no voy a ganar ap Amigo, yo vendí todo Para tener un K-AP Amigo, miren mi AP Yo toco el AR y toco el AR, boludo ¿Por qué? ¿Por qué tenés tanto AP y yo no? Porque, eso es nefasto, Liliana Eh, pero tengo abrazo de monía Uy, paren, voy a sacar el... Cambio el Leandris por el Ludens Me daría más... eh... daño Abrazo a Tremaniaca I'm the real I'm the real Y el Sonya, el cagón de mierda El sistema no ganó de AP ¿Yo? No, el kartu del Lord Ah, vos lo tienes ni idea, man, tenso A donde voy a sacar Sonya, boludo Ah, no sé que es el Sonya del kartu Che, che, eh... GP, si Luke se muestra... Si Kaiza se muestra, ultiala y yo ultiago La matamos Va, 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 dame un segundo Toma, creo que voy Amigo, tirate una flecha de dinero Tirá ARRUD de base, dale, ARRUD de base Todos en mid, enfoque, 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 enfoque ARRUD mid, ARRUD mid Amigo, ¿qué pasó ahí? Va el ARRUD ahí, va el ARRUD ahí Voy a timear la ARR Tres, dos, uno... ARR todos Pero, amigo, no le chineo nada ¿Qué es eso eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien? Le pedí mitad de vida de un hate ¿Vieron ese inhibidor? Le saqué mitad de vida de un gitardo No gané, no gané, no gané No gané, no gané No gané, sí, sí No gané Voy yo de nazi, voy yo de caro de nazi La Irelia está buscando en el flanco porque tiene unas ganas locas, boludo Vile atrás, vile atrás Acá vamos a apagarla, la puta No, seco está de nazi Sí, está como el loco He llegado igual No la podés perder Tira un ARRUD en 40 segundos De base a base Nooo, ¿quién me tira una curación? ¿Qué? ¿Dónde estás? No sé, acá Che, el Coscu está tirando las cabezas Te tiro el LUTRINGET, Coscu LUTRINGET No llego, no llego Y caminó por acá, caminó por acá En 20 segundos sale una ulti y va a ser totalmente sacada a esa luz Eh, uy, tirá la boliva acá, boludo No te da cuenta que puede tirar la torre 15 segundos Cambio 10 segundos Cambio y fuera 10 segundos Prepará la ulti Ahora sí, Ancestral Ahora sí, Ancestral ¿Vas a morirte como un idiota todo el día? ¿Qué? ¿Por qué? Va la ulti, va la ulti, atentos No, pa' qué, pa' qué la ulti Atentos a la ulti No, pa' qué No, pa' qué Paren, paren, con esta Ancestral Si tenemos daño Che, la podemos perder, boludo No, no Eh, jugo, jugo, jugo Este es fog Vení, seco, seco Vení No tengo R No tengo R Ahí sí ¿Vamos a romper eso? Eus Ellos farmearon muchos minions de Super Minions O sea, están todos a level 18 Están todos a level 18 Hay que transcargar esto porque Lo perdemos, machin, eh Si, porque hay que transcargar esto Jeje, porque Hay que transcargar esto Hay que transcargar esto Estamos haciendo Ancestral ¿Dónde está el Smite? Me lo van a robar El Smite, que venga A ver qué tan bueno os maitea ¡Multis! 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 Che, la Irelia es una puta, boludo Soy un hijo de puta Voy a buscar la Irelia con una R Dejala con una R Sí, sí ¡Multis! 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 Che, el Burst Que le metí al Barón Nunca le pegué ¡Multis! 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 Cuidado el básico al Nacho No, lo hago mierda No, con un básico literal Que lo rompes No le pegues ¡NOOOOOO! ¡Reviven y los matamos en la Fountain! No, la cagaste ¿Entiste lo que le pegué? ¡Sos un pelotudo! ¡Migua de onda! ¡NOOOO! ¡MIGAZ! 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 Le pegué la W Y como no se la pegué La chichua a la W La apretí y sal... ¡MIGAZ! 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 ¡AMIGAZ! ¡MIGAZ! 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 No, pegué una… Una partícula soviética